Instituciones educativas oficiales, suboficiales y privadas y privadas subvencionales justamente aquí en el departamento. 99% de las instituciones han iniciado, hay 3 que fueron reportadas en el Instituto de Encarnación justamente que aún no han terminado las obras, no obstante hemos trabajado con los supervisores tanto administrativos como pedagógicos y con la comunidad educativa toda a fin de que ellos también puedan iniciar sus clases. En la semana se está realizando un traslado en una institución cercana que es linda justamente entre Encarnación y Cambureta sobre Ruta Sexta, una institución había sido cerrada el año pasado y este año esa institución está como para ser utilizada entonces van a ser trasladados ahí, le queda cerca, entonces vamos a utilizar ese local hasta tanto se termine la refracción total del techo la parte eléctrica completito va a quedar como un chiche, entonces eso los docentes están de acuerdo, la comunidad educativa es el informe que tengo de parte de la supervisión, entonces con eso vamos a completar prácticamente un 99,9% de las instituciones y posteriormente tenemos otras que tenemos reportes también que estamos utilizando locales alternativos cercanos a la institución a fin de garantizar que los niños puedan continuar con el inicio del año lectivo en la aula. ¿Dónde se está registrando esto licenciado que no están iniciando las instituciones y están utilizando estos locales que usted menciona? Y está la escuela Santa María que está sobre Ruta Sexta y otro es la escuela Domingo Robledo en donde también se ha reportado que no pudieron terminar las obras la empresa que ha ganado la licitación porque todas las instituciones educativas fueron licitadas y a través de los fondos FONACIE a través de la municipalidad y de la gobernación están siendo de alguna manera refaccionados también esto es un trabajo titánico que se hizo conjuntamente el Ministerio de Educación y Ciencias a través de las supervisiones, directoras, directores, encargado despacho nuestra predirección departamental en conjunto con el Consejo Departamental de Educación y por ende los municipios y las gobernaciones han trabajado para poder garantizar que las priorizaciones se realicen bien en cuanto a infraestructura, alimentación escolar, almuerzo escolar, merienda escolar todo eso ha posibilitado que se realice ese trabajo lamentablemente no se pudo llegar en estas tres instituciones que hay en el departamento de Itapúa para poder garantizar que se inicie íntegramente totalmente las instituciones de las clases Ahora, según también una disposición del Ministerio de Educación dictaminaba de que los encargados tienen que realizar un recorrido por diferentes instituciones ¿esto ya se realizó aquí en el departamento o se va a realizar, licenciado? Desde el día lunes nosotros tuvimos la visita de arquitectos e ingenieros para el departamento designado de Itapúa justamente están haciendo ahora mismo, según ellos mismos se acercaron acá y solicitaron los datos de las instituciones que ellos tenían, numéricos, telefónicos de los directores los contactos de los supervisores para fin de llegar y lo están haciendo en esta semana en el distrito de Alto Verá que según reportaron había inconvenientes, pero van a ir a verificar y van a encontrarse que también los reportes que han sido enviados en años anteriores ya tenemos que actualizarlo atendiendo que Alto Verá, como era uno de los distritos más pobres del departamento, hoy día es como un distrito modelo que se ha hecho muchas inversiones, se ha aportado mucho en cuanto a infraestructura llámese aulas, sanitarios sexuados de repente también el lugar donde se forma la fila todo eso se ha mejorado muchísimo y van a ir a encontrarse con un reporte ya cambiado de la situación Esto entonces es en el sentido de ilicio donde los arquitectos van a estar controlando y es favorable por la educación, licenciado Efectivamente, este trabajo se está realizando con fondos que de alguna manera la Unión Europea está facilitando al Ministerio de Ciencia y Ciencia a fin de que se realice primeramente el reporte, el diagnóstico y en base a eso se puedan invertir Bueno, ¿y solamente en Alto Verá o se van a seguir por otros distritos también? Por ahora el reporte que se está iniciando es en Alto Verá pero tiene que ser correr los 30 distritos